Los nuevos viceministros del Ministerio de Hacienda ya se encuentran plenamente cumpliendo funciones. Luego de la asunción del Ministro de Hacienda, también asumieron los subsecretarios de Administración Financiera Ramón Ramírez, de Economía Daniel Correa y de Tributación Marta González, en una sucesión de actos presididos por el nuevo titular de esta cartera, Germán Rojas, en las diferentes sedes de las subsecretarías del Ministerio de Hacienda. El primero de ellos, el viceministro Ramón Ramírez, manifestó su compromiso de honrar el desafío que el Gobierno Nacional le entrega y agradeció la confianza del ministro Rojas. Indicó que si bien es cierto, si bien en momentos difíciles, confía en que podrá superar los temporales y hacer de este un país cada día mejor. Quiero asumir el compromiso de honrar este desafío que el Gobierno Nacional está encargándonos A su turno, el flamante viceministro Daniel Correa manifestó su confianza en el equipo de trabajo y remarcó que confía en el compromiso de quienes integran posiblemente la institución mejor formada y mejor calificada que existe en el sector público. Es un orgullo, así como decía el viceministro Saliente, de estar al frente probablemente de la institución mejor formada y mejor calificada que existe en el sector público. A mí no me queda duda y es algo que inclusive en el corto periodo que me tocó estar acá ya había comprobado plenamente esa situación. Marta González, quien asumió en la Subsecretaría de Estado de Tributación, instó a las mujeres y hombres honestos, probos, responsables y capacitados que trabajan en la institución a sumarse a la gran tarea de recaudar y proveer los recursos que necesita el Estado para atender las innumerables necesidades de nuestro pueblo. Que hoy esté absolutamente convencida que el camino para que juntos construyamos el nuevo país sea el que estemos absolutamente decididos desde el Ministerio de Hacienda y en mi caso personal desde la Subsecretaría de Tributación a construir. El ministro Rojas manifestó su confianza en el equipo de trabajo. Resaltó el profesionalismo de los funcionarios de la cartera fiscal, destacó que habrá cambios mínimos e instó a los funcionarios a seguir capacitándose para que la institución continúe teniendo los funcionarios más destacados del sector público.